Hola, yo soy Nayeli y el día de hoy vamos a hablar sobre porcentaje. Hola, yo soy Nayeli y el día de hoy vamos a hablar sobre porcentaje. Este tema es muy común verlo en los descuentos. Cuando vamos a alguna tienda y nos dicen que un objeto tiene un 50% de descuento, quiere decir que nos van a descontar la mitad y nosotros vamos a pagar la otra mitad. El 50% es muy fácil de obtener, como dije, solamente es la mitad, pero cuando nos dicen que algo tiene el 35% de descuento, eso la mayoría de las personas ya no lo pueden obtener. Para aprender cómo obtenerlo, tenemos que tener en claro que el 100% siempre va a ser tu total. Es decir, el 100% es todo, no importa la cantidad que sea, 100% siempre es el total. Siempre. ¿Cómo sacarle el porcentaje a una cantidad? Al finalizar tu compra te dicen que tienes un 35% de descuento en el total. ¿Cuál será tu descuento? ¿Cuánto tendrás que pagar? La cantidad total es de 170, el descuento es de 35%, entonces yo el porcentaje que tengo que pagar es de 65. Para obtenerlo, tenemos que hacer 170 por 0.35 o bien 35 entre 100 y eso nos da un total de 59.50. Sin embargo, si tú directamente quieres saber cuánto tienes que pagar, sería 170 por 0.65, que es el porcentaje que tienes que pagar, 65% y nos da un total de 110.50. Observemos que estamos multiplicando la cantidad total por el porcentaje entre 100. Cuando tenemos el 5%, el 2%, el 8% de algo, recuerden hacer 8 sobre 100, que nos da, en este caso 8 sobre 100, 0.08. No se les vaya a ocurrir multiplicarlo por 0.8 porque eso es el 80%. Después de esta rápida explicación vamos a pasar ahora sí a un ejemplo ilustrativo. Si ves un pantalón en 585 pesos y dice que tiene el 25% de descuento, pero no incluye impuestos y ese porcentaje de impuestos es del 12%, ¿qué cantidad es la que vas a pagar por el pantalón? ¡Ojo! Del pantalón te están haciendo un descuento del 13%. No, no quiere decir eso. ¿Por qué? Porque estamos obteniendo el descuento de distintas cantidades. El 25% de 585 y después obtendríamos el 12% de la cantidad ya descontada. Entonces vamos a ver cómo sería. El descuento es de 25%, el cual se obtiene haciendo 585 por 25 sobre 100 y nos da 146.25. Por pagar 100 impuestos es el 75%, como ya obtuvimos el 25% solo hacemos 585 menos 146.25. Luego a esa cantidad le faltan los impuestos que es el 12%. Hacemos 438.75 por 12 sobre 100 o bien por 0.12 que nos da un total de 52.65. La cantidad que voy a pagar serían los 438.75 más los impuestos que es 52.65 nos da un total de 491.40. En la expresión tenemos 585 por 0.75 que es el descuento más el descuento por 0.12 que es el impuesto y nos llegamos al total 491.40. Para llegar a la cantidad total que quieres pagar puedes continuar la expresión anterior haciendo uso de tus conocimientos. Antes de concluir este video yo te quiero preguntar, ¿qué es mayor, el 35% de 65 o el 65% de 35? Es igual, vamos a ver por qué. Lo que vamos a hacer es expresarlo, por ejemplo el 35% de 65 se expresa como 65 por 0.35 o bien 65 por 35 entre 100, similar para el 65% de 35, ambas formas. Vamos a concentrarnos en la segunda forma de verlo. En el primero tendríamos 65 por 35 sobre 100 que es igual a 65 por 35 sobre 100 haciendo multiplicación de fracciones. Mientras que para el 65% de 35 tenemos en el numerador 35 por 65 y en el denominador tenemos un 100. Para ambas fracciones tenemos el mismo resultado lo que implica que es igual. Por la explicación que acabo de dar nos damos cuenta de que existen diferentes maneras de entender el porcentaje. Está en ti saber cuál es la que te conviene usar, eso depende de la situación en la que te estés enfrentando. Y esto ha sido todo por hoy. Antes... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!